No puedo estar sin mis hijos yo, que padre puede estar alejado de sus hijos tanto tiempo. Hasta hace unas horas Alba Álvarez todavía vivía con el temor de ser deportada por una simple infracción de tránsito, tanto que se limita a conducir para no dejar a sus cinco hijos huérfanos. Me dicen, mami pues vamos a algún lado, no, mejor no, no podemos ir, ¿por qué? ¿Por qué no? Le dije, ¿para qué nos arriesgamos? A veces sí lo saco, pero es con el temor todo el tiempo. Pero hoy ese miedo e intimidación que por mucho tiempo la comunidad de San Bernardino vio a la policía como oficiales federales listos para deportar todo inmigrante indocumentado se convirtió en felicidad y celebración, ya que el mismo departamento del Alguacir de San Bernardino propuso implementar las reglas del acta de confianza. Y a mí me parece bien que ellos hayan querido cambiar la postura que han tenido contra nosotros, contra los hispanos ilegales, como se podría decir, y que ya no nos quieran estar atosigando y que quieran la colaboración de nosotros para todos los crímenes que lleguemos a ver o estemos informados. Y así lo aprobó el Departamento de Supervisores del Condado de San Bernardino. A partir del 1 de enero, inmigrantes sin papeles de residencia legal que han sido detenidos por delitos menores no serán transferidos al Centro de Inmigración. Con la aprobación del Cuerpo de Supervisores de aquí del Condado de San Bernardino se cierra un capítulo de intranquilidad para toda la comunidad de esta ciudad. Y como vieron, ellos aplaudieron esa disposición del Departamento del Sheriff. Desde el Condado de San Bernardino, Adriana Guzmán, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.